hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo un vídeo bastante especial así que atención porque de ustedes dependerá que este día salgan dos vídeos bueno este día van a salir dos vídeos pero de ustedes dependerá que esto siga ocurriendo muchos youtubers me han estado diciendo muchos colegas que para tener éxito en youtube ahora hay que subir más y más y más vídeos obviamente yo no puedo hacerlo todo solo desde venezuela pero en algún momento me voy a ir y espero tener suficiente tiempo para por lo menos subir dos vídeos al día o al menos hacer un directo tempranito en la mañana respondiendo sus dudas y sus inquietudes así que en este vídeo voy a estar respondiendo algunos comentarios y en la tarde voy a sacar otro vídeo relacionado con alguna plataforma algún tutorial algún tema reflexivo alguna cosa mucho más convencional pero dependerá de ustedes siempre que sigan dejando likes y comentarios en los vídeos cuando me ayuden a compartir cuando me ayuden a que los vídeos lleguen por lo menos a mil visitas yo estaré súper contento porque de verdad me gusta muchísimo recibir de su apoyo porque me motiva me motiva me pone el corazón así pero bueno sin mucho más que decir comencemos con este vídeo donde voy a estar respondiendo algunos de sus comentarios vamos a comenzar con el comentario más bonito de este vídeo porque creo que es el único positivo que vamos a responder en esta ocasión y es este comentario que está por acá miren es la primera vez que yo hago esto en vivo y directo qué cosa miren cómo veo los comentarios así la verdad si quieren un tutorial de esto ya lo hice debe estar apareciendo por allí para que aprendan a hacer todo esto en vivo y directo miren wow wow ahí dónde está donde está genial el programa se llama obs por si les interesa pero en fin como están viendo acá el comentario es de gana y crece con nato seru que por algún motivo cuando yo leo nato seru siempre me lo consigo ya ya es como que recurrente leer sus comentarios y ese nato seru me recuerdan osfera tú no sé por qué no sé si es dislexia que tengo pero cada vez que leo tu nombre lo leo como nosfera tú el vampiro este de la película no sé por qué lo que dice nato seru es lo siguiente hola ale sinceramente yo quiero aprender a trabajar como redactor por internet es una profesión que estoy practicando ya pero quiero explotar más esta habilidad y ganar más dinero con esto he pensado en escribir un libro o trabajar redactando para empresas grandes o conocidas me podrías ayudar y darme algunos consejos y recomendaciones al respecto muchísimas gracias bueno te voy a dar varias ideas estas ideas son totalmente gratis para ti pero algunas de ellas para ponerlas en funcionamiento lamentablemente vas a tener que invertir dinero porque esa es la cosa si queremos tener éxito en internet muchas de las cosas que vamos a hacer necesitamos invertir y son cosas que vas a necesitar tarjetas de crédito internacionales o pagar publicidad en redes sociales tú verás cómo llevas tu carrera hay diferentes caminos para llegar siempre al mismo resultado que es tener éxito en eso específico que quieres hacer en el caso de nato seru nos será tú él quiere trabajar como redactor que podríamos hacer para trabajar como redactores primero que todo tenemos obviamente las redes sociales descentralizadas centralizadas lo que sea podemos compartir por allí nuestras opiniones nuestros reviews críticas artículos científicos lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer podemos tener nuestro propio blog nuestra propia página web para eso necesitamos una inversión también tener un canal de youtube absolutamente todo lo que podamos hacer por nuestra cuenta que sea nuestro lo podemos hacer para catapultarnos un poco para tener una base sólida de la cual empezar a promocionarnos lo importante de tener una red social un canal de youtube una página web propia es que tú eres el que tiene el poder no tienes que pagarle a otra persona para que te promocione sino que ya tú has creado tu base sólida de fanáticos o de lectores por lo menos así que es un muy buen comienzo eso obviamente para sacar adelante una de estas plataformas como ya te dije es mucho más fácil si tienes dinero si tienes alguna tarjeta de crédito internacional para pagar publicidad entre otro montón de cosas luego podrías utilizar esa misma tarjeta o esos mismos anuncios en redes sociales para conseguir clientes con un banner bonito venderte como un copywriter es que se llama creo que es copywriting en lo que se usa el término y básicamente esa escritura creativa esto se está buscando muchísimo en estos momentos para manejo de redes sociales para community management para también mantener redes sociales de famosos para páginas web y muchas otras cosas y guau estoy viendo cómo se vuelve loca la cámara en estos momentos espero que lo hayan visto no estoy loco verdad pero en fin podríamos hacer eso esa es una forma de llevar la carrera otra forma de llevar la carrera de redactor es simplemente buscar clientes en estas plataformas que ya les he compartido de freelancing de micro trabajos de micro tareas que muchas veces buscan también redactores por allí para corregir errores ortográficos y un montón de cosas y sigue la cámara dando problemas pero en fin ese es otro de los métodos que podríamos colocar para tener éxito en la redacción cómo llegar a las empresas que este es otro método que mucha gente olvida si quieres trabajar con una empresa lo importante es que tengas un portafolio que tengas un currículum que tengas algo que entregarles empresa y es tan fácil como buscar el correo electrónico de la empresa mandar un correo electrónico con tus datos y decir que estás buscando trabajo mostrar tus habilidades mostrar lo que ya es ya has hecho en el pasado entre otras cosas o empezar a buscar pasantías también puede ser que eso te sirva de experiencia que te sirva para trabajar quizás vas a ser mal pagado al comienzo pero es una de las formas también de ganar experiencia y tener algo ahí en el currículum para decir yo trabajé con esta empresa con aquella con aquella y bueno son cosas importantes en el vídeo de esta tarde también les voy a compartir unas cuantas plataformas que les van a ayudar a mejorar ese currículum ese portafolio porque son aplicaciones o páginas web para hacer cursos y tener certificados de grandes universidades la universidad de Yale Harvard la universidad de Connecticut Connecticut entre otro montón de universidades de ese estilo espero que esta respuesta te haya gustado hay obviamente muchísimos otros factores que hay que tener en cuenta puedes vender tu libro en Amazon en cualquier plataforma ya dependerá del país también aquí en Venezuela hay que registrarse como autor y proteger la propiedad intelectual y un montón de cosas más pero realmente hay muchas formas es un camino largo esto no es tan sencillo como hacer así pero si hay muchos factores que tienes que tener en cuenta pero si se puede ahora quitamos este mensajito de la pantalla y vamos a otro mensajito no tan cordial no tan feliz la verdad se trata de este comentario que tengo por acá que lo voy a subir para que se vea sobre la cámara este que está por acá que básicamente nos dice que bueno para tener éxito en las plataformas que yo estoy compartiendo como por ejemplo real punto cash uno tiene que tener visitas quien lo habría pensado si nadie ve las cosas que yo publico no puedo ganar dinero que increíble y por último tenemos otro comentario de estos negativos que nunca faltan en donde está mary comparte diciendo que real punto cash es una estafa piramidal un esquema ponzi a pesar de que esta plataforma no te pide dinero no es necesario que deposites absolutamente nada tienen un fondo de inversión que se encarga de repartir el dinero a los creadores con uso de bots de inteligencias artificiales para ver cuáles son las publicaciones buenas y las malas para evitar el plagio y tantas cosas bonitas y a pesar de que nosotros podemos ver las ganancias de todo el mundo porque están públicas allí a pesar de toda esa transparencia bueno todavía hay personas que creen que este tipo de plataformas son estafas y por eso no participan en ellas está bien tienes todo el derecho de dudar a pesar de que tengas todas las pruebas en pantalla a pesar de que absolutamente todos los resultados de los pauseros estén allí para que los contrastes para que veas que si hay gente ganando mucho dinero incluso mucho más dinero que yo en estas plataformas que tienen más experiencia que ya tienen su público esta simplemente es una plataforma muy pero sí muy similar a las otras plataformas de crowdfunding como les digo como le digo allí en el comentario es simplemente una plataforma donde podemos ganar dinero pues con ayuda de nuestros lectores de nuestros seguidores ellos decidirán si nos dan dinero o no de dónde saldrá el dinero lo decidirán ellos obviamente la plataforma si cobra comisiones cuando tú vas a depositar dinero y obviamente se lleva una comisión con cada transacción pero no necesitas colocar datos bancarios no necesitas verificar identidad ni un montón de cosas que te piden otras plataformas es una plataforma bastante directa que funciona con la cripto bitcoin cash así que pues no hay mucho más que decir quien quiera participar que participe y quien no quiera participar que no participe en otro vídeo les voy a compartir una plataforma mucho mucho mejor que real punto cash y muchísimo mejor que no es punto cash pero estoy preparando ese vídeo que es un vídeo súper completo creo que va a durar más de media hora porque no quiero dejar ningún tipo de duda es una plataforma que me gusta muchísimo así que les recomiendo que se suscriban si es que no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que les aparezca la notificación del vídeo y no se lo vayan a perder porque es una plataforma bastante buena que les quiero compartir y no estoy vendiendo humo creo que va a ser una de esas plataformas así como react que podría cambiarnos la vida durante este 2022 no necesitarás tener seguidores no necesitarás ser famoso ni nada por el estilo pero bueno mis queridos pauseros y pauseras así con esta cámara que se pega a cada rato y que tiene tantos errores terminamos este vídeo por favor deseen mucha suerte y les recuerdo que en la sección de comentarios pueden pedir pueden preguntar pueden hacer lo que ustedes quieran porque todos estos días estaré grabando un montón de vídeos es normal que me vean siempre con la misma camiseta porque voy a grabar tres o cuatro vídeos respondiendo comentarios mostrándoles plataformas y muchas otras cosas siempre que pueda quiero sacar adelante el canal de youtube quiero seguir creciendo así que muchas gracias por todo el apoyo les recuerdo que pueden dejar su like y su comentario si es que quieren que saque dos vídeos al día y si yo puedo hacerlo desde venezuela obviamente podré hacerlo cuando me haya ido del país así que sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo alejando recordándoles que nos estamos escuchando bye bye